Colombianos, Amparo Cerón sigue insistiéndole al presidente Petro que le dé una razón poderosa y que se digne a informarle por qué la sacó de la terna parafiscal general de la nación. Pues la exintegrante de la terna parafiscal insiste en desconocer la decisión del presidente que fue avalada por la Corte Suprema de Justicia. Y a la Corte le dijo a esta señora que el presidente sí podía cambiar la terna antes de estudiar las hojas de vida. Pero esta señora está buscando trabas para ver por qué la cambiaron. Luego de que el martes 26 de septiembre el presidente Gustavo Petro enviara una misiva a la Corte Suprema de Justicia con los nombres de las integrantes de una nueva terna parafiscal general de la nación en la que se excluyó Amparo Cerón, la exinvestigadora ha buscado ponerle trabas a la decisión del mandatario en repetidas ocasiones. La más reciente fue una misiva enviada a la Corte en la que le solicitó al gobernante una explicación. En su carta le solicita al presidente Petro que le dé explicaciones por el retiro de su nombre en la terna inicial que estaba conformada por Cerón, Ángela María Huitrago Ruiz y Amelia Pérez Parra. Bajo el sustento del artículo 2, inciso 2 y del 23 de la carta magna Amparo Cerón se dirigió al jefe de Estado para pedirle lo siguiente, comillas Se dignó a informarme de los motivos y razones y tácticas jurídicas que tuve en cuenta para retirar mi nombre de la terna enviada por usted a la Corte Suprema de Justicia en calidad del presidente de la República el 2 de agosto del presente año del 2023 para elegir fiscal. Según Cerón, la decisión del presidente de sacarla de la terna afectó su buen nombre. Increíble esta señora hasta donde quiere llegar, ¿no? Incluso en su misiva menciona que la solicitud al mandatario la hace en razón de que su buen nombre y honra fueron y siguen mancillándose por algunos medios de comunicación y redes sociales a nivel nacional e internacional. Aún así, esta carta la envió Cerón pese a que la Corte Suprema de Justicia determinó que el presidente Petro actuó dentro de sus funciones para retirar el nombre de la mujer de la terna. En cuanto para la institución, las nuevas candidatas cuentan con los requisitos legales y constitucionales para efectos del cargo y el presidente, en uso de sus potestades, puede modificarla o reemplazarla. De hecho, el Consejo de Estado le brindó al mandatario, por motivos de conceptos de discrecionalidad, la posibilidad de hacer la modificación que presentó a la Corte, en la que incluyó a una nueva integrante en esta terna a cambio de Cerón. La determinación de Petro fue expresa a la Corte en septiembre, cuando por medio de una carta y una reunión con los funcionarios de la Corte expresó lo siguiente. Por su digno conducto, informó a la Corte Suprema de Justicia mi decisión de presentar una nueva terna para la elección de Fiscal General de la Nación, con los nombres de las juristas Luz Adriana Camargo Garzón, Ángela María Huitrago Ruiz y Amelia Pérez Parra. El hecho generó la respuesta inmediata de Cerón, que informó a la Corte en su primera carta que de manera respetuosa se permitió informar que a la fecha y hora ella no había renunciado a ser integrante de esta terna, entonces ¿qué por qué carajos la sacaban? No obstante, el jefe de Estado en varias ocasiones ha defendido su posición en cierta medida, porque pese a que Amparo Cerón durante su investigación en la Fiscalía fue una pieza clave para la captura de fichas importantes, en el caso de Ebrecht también ha estado en el centro de la atención por algunos presuntos vínculos no tan claros con Néstor Humberto Martínez. Es Fiscal General de la Nación. Y es que recordemos que el exfiscal anticorrupción, que fue condenado precisamente por corrupción, el señor Gustavo Moreno, dijo que él mismo había contratado a Cerón para ser la fiscal que estuviera al lado de Néstor Humberto Martínez en el proceso de Ebrecht y que le instalaron hasta la oficina al lado del búnker para no levantar ninguna sospecha y la relación que tenían. Además de esto, este señor, el fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, dijo que esta señora se había contratado para hacer caso. Entonces, yo creo que fue esto uno de los motivos que personalmente el señor Gustavo Petro tuvo en cuenta para no incluir a Amparo Cerón en esta terna. En palabras de Petro, ante la polémica por la nueva terna, refirió a principios de septiembre lo siguiente. Me dicen ahora que presento una terna de personas que no conozco personalmente, que las conocí y fue a través de mis propias investigaciones en los procesos judiciales, viendo cómo fiscales actuaban en los procesos sin tener contacto personal. Pues señores, vamos a ver si la Corte Suprema le pide al presidente, le exige al presidente que dé la razón poderosa por la cual sacó a Amparo Cerón, ¿no? Porque esta señora no se cansa de aceptar la verdad. Dice que le dañaron su buen nombre, ¿no? Otro lado, frente al conflicto que se está viviendo en Palestina e Israel y donde han puesto al presidente Gustavo Petro en una polémica mediática, sobre todo Vicky Dávila y Revista Semana, pues también han resultado los políticos que se vendieron como alternativos pero que resultaron más de derecha para criticar la posición del presidente Gustavo Petro. Y una de estas personas es Cati Jubinado. Resulta que esta señora en sus últimos tweets deja ver lo que es, lo que realmente es, ¿no? Sin embargo, aquí estos políticos de derecha y los que dicen que son de centro han ignorado lo que está pasando, pues, con Israel atacando a la Franja de Gaza, atacando a Palestina y matando a inocentes, ¿no? Por represalias al atentado que sufrió por el grupo terrorista Hamas. Pues Cati Jubinado salió diciendo lo siguiente. Petro es capaz de acabar con las relaciones internacionales de Colombia movido por sus odios políticos y descaches personales. ¿Quién dijo que como presidente había que mantener una política exterior con sentido de Estado y sin personalismos? ¡Qué vergüenza! ¿No? ¿Y qué peligro? Ustedes pueden creer esto, señores. La posición de Cati Jubinado luego escribió lo siguiente. ¿Por qué Lula, Borit, Berni, Sánchez, otros, pueden rechazar las acciones de Israel contra civiles inocentes al tiempo que rechazan las de Hamas, pronunciarse con estatura y exigir el cumplimiento del derecho internacional humanitario? ¿Sin hacer un oso internacional en redes perjudicando a sus propios países? Después saca un trino que de verdad desconcierta, ¿no? Petro está acabando con nuestra política exterior. Es un macho que no se le arrodilla a nadie, pero las relaciones internacionales no se manejan así. De malas, que viva el cambio. Pero esto puede perjudicar a Colombia en varios escenarios. Sionista, arrodillada, ¿no? Entonces acá después le contestan. ¿Usted cuándo es que va a ir a ver ballenas? Y eso lo dicen por el video de una entrevista que hizo con Angélica Monsalve, donde la señora prácticamente aspirará a cuatro periodos en el Congreso. Sí, yo creo que el pueblo vuelve a votar por ella. Y después dijo que se iba a ver ballenas, ¿no? Pero acá pues guarda su posición política atacando al presidente. Otra persona le dice, no hable carrete, difícil de creer una persona tan camaleónica como usted, que ha dicho incorrecto a nuestro presidente, que quiere paz y justicia para los que sufren violencia. Increíble, sí, señores. Pues hubo una persona que le contestó también este trino, me hago elegir por votos progresistas, ¿no? Refiriéndose a Juvinao. Pero de malas, ustedes me eligieron. Queremos cambio. No me interesa el cambio. Necesito 16 años más para vivir, sabroso. Pero la elegimos para que nos defendiera. No me interesa. Quiero seguir ganando 30 millones y punto, ¿no? Contestada para Juvinao. Julián Velázquez también se refirió a estos trinos atacando, pues, Juvinao al presidente. No me gusta insultar a nadie, pero Juvinao es repudiable. Ahora resultó ser la defensora de los asesinatos indiscriminados que realiza Israel sobre mujeres, niños y ancianos y enfermos en Gaza. Una masacre brutal y descarada. Y es que realmente poco a poco se van a ir dando cuenta cómo Gustavo Petro tiene la razón al defender a toda la población palestina, ¿no? Vicky Dávila, pues, pide a gritos que salga el presidente Gustavo Petro y diga jamás son terroristas, tenemos que cazarlos, viene Israel, pues, no va a conseguir esto porque él está defendiendo al pueblo palestino que ha sido ultrajado por Israel, ¿no? Ya Israel, pues, amenazó a Gustavo Petro de decir que, pues, suspendía las exportaciones de seguridad, ¿no? Pues, en las últimas horas se conoció que Biden, el presidente de Estados Unidos, le manda una advertencia a Israel que dice que no vuelva a ocupar la franja de Gaza porque esto sería un grave error. Las declaraciones de Biden, hechas en una entrevista transmitida este domingo por la cadena CBS, representan su primer intento público por intentar contener las represalias que Israel ha tomado contra la franja de Gaza desde el ataque de Hamas el 7 de octubre de este año. Hasta ahora Biden había reafirmado su apoyo inquebrantable a Israel y había evitado criticar al Estado judío por el bloqueo impuesto a Gaza, que ha impedido la entrada de agua, alimentos y medicamentos desde el ataque de Hamas, a pesar de las advertencias de la ONU sobre la posibilidad de una crisis humanitaria. Y es increíble esto que se está viviendo allá, imagínense, está bloqueando por todas las partes a la franja de Gaza para que los habitantes no reciban ni comida, están sin luz, no reciben alimentos, no reciben medicinas. Y Estados Unidos, callado, hasta ahora, hasta que Joe Biden, pues sí está diciendo algo de que por favor dejen de presionar a la franja de Gaza. Sin embargo, en la entrevista el presidente expresó reticencias sobre una ocupación a gran escala de la franja de Gaza, como quien dice, tibios, tibios. Textualmente dijo el presidente de Estados Unidos, Lo que sucedió en Gaza, en mi opinión, es que Hamas, y los elementos extremos de Hamas, no representan a todo el pueblo palestino. Y creo que sería un error que Israel ocupara Gaza de nuevo. Y miren, es lo mismo que está diciendo el presidente Gustavo Petro frente a esto, que Palestina no es Hamas. Pero Vicky sigue presionando para que el presidente salga a hablar mal de Palestina y no lo va a conseguir. Pues Biden critica que extremistas de Gaza se escuden en los civiles. El presidente estadounidense consideró que es necesario eliminar a los extremistas que se esconden entre la población civil de la franja de Gaza. La franja de Gaza estuvo administrada por Egipto entre el arzministro de la guerra árabe-israelí de 1949 y la guerra de los seis días en 1967, cuando Israel se hizo con Sinaí, Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los altos Golan Sirios. Israel se retiró de Gaza en el 2005. Al año siguiente, Hamas, considerado como grupo terrorista por varios países, incluido Israel, Estados Unidos y la Unión Europea, se presentó a las elecciones del 2006 y se hizo con la mayoría de escaños al Consejo Legislativo Palestino. Ante la amenaza internacional de sanciones, el movimiento islamista aceptó un gobierno de unidad con el presidente de Autoridad Nacional Palestina, Mahoud Abbas. Sin embargo, una violenta lucha en las calles de la franja entre los simpatizantes de Hamas y los del presidente palestino, acabó con la expulsión de estos últimos del enclave. Hamas comenzó a gobernar de facto en el 2007 y desde entonces el territorio ha estado aislado y bloqueado por tierra, mar, aire, por Egipto e Israel. Además, depende del estado judío para abastecerse. El ejército israelí entró por la fuerza de la franja de Gaza en el 2009 y 2014, pero en ambos casos optó por no permanecer en este territorio. Entonces, como ven, el presidente Biden también hace un llamado a que Israel no ocupe la franja de Gaza de nuevo. Pues Gustavo Petro se pronunció frente a esto y dijo, Estados Unidos y Colombia cada vez confluyen más en estas terribles circunstancias. Claro, es que es un error ocupar Gaza, pero el gobierno de Estados Unidos tiene el poder de parar esta masacre y no lo ha hecho. No lo ha hecho colombianos. Si lo hace, todo el mundo presionará a Hamas para liberar los rehenes israelíes y todo el mundo presionará por un acuerdo de paz que permita a los estados libres, Israel y Palestina. Entonces, se dan cuenta, el presidente Petro aquí está llamando y convocando a una paz. Pues Miguel Ángel del Río también dijo, hay una obsesión ciega por exigirle al presidente Petro que llame terroristas a Hamas, que lo son y nada tiene que ver con el pueblo palestino. Y hay un silencio cómplice en evidenciar el exterminio que aplica Israel sobre Gaza, hipocresías de un mundo decadente. Y lastimosamente, sí, aquí los medios están apoyando a un Israel, pero no están hablando del genocidio que están, pues, combatiendo contra el pueblo palestino, ¿no? Y aquí, pues, tenemos un ejemplo. Alerta, así como Colombia, en cabeza de nuestro presidente Gustavo Petro, rechaza el genocidio de Gaza propiciado por Israel, el sionista, millares están en las principales ciudades del mundo exigiendo lo mismo, aun con las amenazas de cáncer o multas por exigir la bandera del pueblo palestino. Miremos el informe que se están presentando muchas marchas a nivel mundial sobre la defensa del pueblo palestino. Algunos países occidentales han prohibido las manifestaciones pro-palestinas, alegando que podrían alterar el orden público, pero decenas de miles de personas de todo el mundo se han unido a las concentraciones en apoyo a los palestinos y contra los bombardeos israelíes de represalia sobre Gaza. Piden un alto al fuego inmediato y la protección de los civiles inocentes. A miles de kilómetros de la franja de Gaza, en Australia, estos manifestantes expresan su solidaridad con los palestinos y exigen una solución justa al conflicto. Creo que se ha roto el status quo. Estamos viendo las consecuencias de la actual situación ignorada durante 75 años por la comunidad internacional. Creo que ha quedado claro que no podemos pasarla por alto porque seguirá generando violencia. Creo que el mundo empieza a comprender cada vez más que no puede seguir ignorando los derechos del pueblo palestino. También en Santiago, la capital de Chile, hay fuertes muestras de apoyo a los palestinos. 75 años de ocupación, de sufrimiento, de la gente oprimida, que ya no se puede aguantar más. Lamento, lamento mucho a las víctimas por ambas partes. Yo no comparto ninguna muerte sea de quien sea. Y en la capital danesa, Copenhagen, también frente a la Casa Blanca en Washington. Y en Londres, decenas de miles de manifestantes claman por una palestina libre. Muchos exigen el alto al fuego inmediato. Es espantoso. Lo ocurrido el sábado pasado me hace sentir... Realmente me conmocenó, pero lo que estoy viendo ahora son simplemente crímenes de guerra de Israel. Mies de personas están en las calles de los países mayoritariamente musulmanes como Bangladesh, Pakistán, Afganistán en Yemen. Entonces, como ven, están masivamente marchando lo que aquí el periodismo prepago de Revista Semana de Vicky Avila no están haciendo. Lo que aquí, congresistas de la extrema derecha, los supuestamente alternativos como Katy Jubinao, no están protestando contra este genocidio que están cometiendo contra el pueblo de Palestina. Cerrándoles el cerco para suministrarles medicina, alimentos, es lo peor que puede pasar en un ser humano. Lo dice Biden, lo dice Gustavo Petro, pero la extrema derecha quiere hacer parecer al presidente Petro como un presunto terrorista. Porque no declara jamás como grupo terrorista. Esto es lo que están pidiendo o exigiéndole al presidente Petro que lo diga. Y como él no se deja manipular y no se deja, pues, doblegar a Israel, a Estados Unidos, pues, señores, sigue en su posición y es la hora que todo el pueblo colombiano que votó por el presidente lo apoyemos, ¿no? Y que algunos países también se manifiesten. Mire, el mundo se está manifestando, el pueblo se está manifestando. Entonces, hay que esperar, señores. Vamos a ver cómo se desarrollan en estos días. Por otro lado, les pedimos que compartan este video masivamente sobre qué piensan de Amparo Serrón que sigue pullando a ver cómo le saca algo al presidente Ica para después quizás demandarlo por qué la sacó. Por otro lado, también, qué piensan de las palabras de Joe Biden. Mira, aquí le está dando poco a poco la razón a Petro, pero, pues, lastimosamente, Joe Biden, un poco tibio, señores. Aquí lo dice el presidente Petro. Él tiene el poder para acabar esto, pero, pues, no lo hace. Y por otro lado, pues, la posición de Cati Juina, señores. Lamentable esto, ¿no? Muy amables por escucharnos. Esperamos que compartan, se suscriban y activen la campanita para un próximo video. Hasta pronto.